Una alegría se produce la renovación de las autoridades, o mejor dicho, integrantes de consejos superiores y consejeros directivos. Siempre yo he sido consejero y es un desafío, porque, bueno, es una misión tan importante como llevar proyectos, apoyar proyectos, siempre en el marco de esto que cada vez se reafirma más, cada día más, bueno, la defensa, la protección de la universidad pública gratuita y de calidad, con lo cual, bueno, estos consejeros representan también el compromiso de la universidad con la sociedad a través de los órganos directivos o de consejo superior. ¿Cuáles son algunos de los debates que se vienen hacia el interior de la universidad? Bueno, por supuesto los debates, el primero es el de siempre reafirmar la función de la universidad pública y gratuita en la sociedad. Y esa reafirmación implica precisamente la idea de modernizar, modernizar los proyectos de enseñanza, modernizar y multiplicar los proyectos de posgrado, por supuesto también lo referido a la investigación, a la ciencia y técnica, porque en definitiva, más allá de los debates políticos, desde la universidad sabemos de la importancia y el impacto que tiene el desarrollo del país, la función universitaria de docencia, de investigación y de posgrado. Y también reafirmar las líneas estratégicas que se ha planteado esta conducción. Por supuesto, que son líneas estratégicas que, por supuesto, después de que se toma la función, se comienza la gestión, uno va realizando un análisis día a día y se va confirmando en muchos aspectos esa necesidad de profundizar las líneas estratégicas de presencia en la sociedad y, de hecho, ustedes lo han podido ver en las coberturas que incluso ustedes mismos han hecho y los medios en general, de ese compromiso, esa vinculación, de esa articulación, que no es solamente interés de la universidad con el medio, con la región, sino que ha recibido la reciprocidad, el interés que tienen los medios, tanto desde el punto de vista público como privado, de conectarse con la universidad. Gracias por ver el video.